Qué triste que justo a las personas que más amamos es a las que más daño les hacemos y pareciera una ironía pero es una realidad saber que en la vida estamos en un proceso y podemos imaginarnos el proceso de la vida como un río corriendo un cauce, el interior del río por lo general encontramos piedras, rocas pero en ese proceso unas se chocan contra otras y aquellas aristas, aquellas salientes, aquellos filos se van puliendo, van chocando, se van rompiendo, causa dolor, claro que sí pero cuando vemos esas piedras de río tan preciosas, lisas, suaves la palabra que nos viene a la mente es proceso proceso entender que a Dios nada se le sale de control es algo tan complicado para nosotros como seres humanos entender que en situaciones incomprensibles hay un ser sobrenatural al cual esa situación le es comprensible e incluso le es necesaria a Dios nada se le sale de control y menos tu vida y si tu corazón en algún momento se ha fracturado, se ha roto nos dice la palabra del Señor que Él es el artesano de nuestras vidas aquel que sana sus corazones destrozados si en tu vida hay un corazón roto si hay alguna relación que te haya golpeado, que se haya fracturado este es el espacio que Dios ha preparado para ti en este momento así que ponte cómodo ponte cómoda y escucha esta canción artesano de los cielos artesano de la tierra por amor hiciste todo por amor me creaste a mí antes de formarme ya me conocías antes de nacer me consagraste a ti artesano de mi vida eres tú yo hoy vengo a ti artesano de mi alma eres tú yo hoy vengo a ti tú que sanas corazones destrozados sáname 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 tú que vendas las heridas artesano de mi vida artesano de mi vida sáname 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 tú que vendas las heridas artesano de mi vida sáname 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 Dice el Salmo 34, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra, enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Ya lo escuchaste. Nada se le sale a Dios de control. Entonces en esta hora pasa, salando ese corazón roto, ese corazón quebrantado, ese corazón que ha sido traicionado, humillado, despreciado, abandonado. Él tiene el poder de tomar cada fragmento de ese corazón y darle una nueva forma. La forma original para la cual fue creado. La forma original de la vida. Y tú sabes que un corazón es aquel órgano que bombea sangre, que significa vida a todo el cuerpo. Dios quiere que haya vida en abundancia en ti. Por eso Él hoy está tomando ese corazón que ha sido roto. Cuando a ti se te daña un celular, tu celular, tú lo llevas al técnico de celulares. Cuando se te daña, en este caso el corazón, el técnico del corazón, ese es Dios. El ingeniero, el que lo creó, el que lo diseñó. Por eso Él tiene la facultad, el poder de restaurar ese corazón quebrantado, ese corazón roto. Mientras hay vida, hay esperanza. Ya nos dice el Salmo 147. Mientras hay vida, hay esperanza. Versículo 3. Mientras hay vida y esperanza. Dile Señor, hay vida en este momento en mí. Hay vida. Yo confío en ti. Yo reposo en ti, Dios. Tú pasas tus manos sanando ese dolor ahora mismo, Dios. Y qué bueno que este sea un llamado también a la reconciliación. Qué bueno que este sea un llamado. A dejar que el amor de Dios circule en ese corazón que Dios está sanando en este momento. Dile Señor, dame hoy ese amor que necesito. Lléname de ti, Señor, amado Dios. Tú que sanas corazones destrozados. Sáname, 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 tú que vendas las heridas, darte sano de mi vida. Amame, sáname, 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 tú que vendas las heridas, artesano de mi vida. Amame, sáname, 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 tarte sano de mi vida. Amame. Amame, sáname, 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 la bendita sano de mi vida. Cuando el cuerpo se crea un trombo En las arterias, en las venas Se rompe la circulación Ocurre un infarto Que daña el cuerpo Que lesiona el cuerpo Pregúntate un momento ¿Hay rencor en tu corazón? ¿Con algún familiar se han dejado de hablar? ¿Se ha creado ese coágulo? Digámoslo de esta manera Que impide que la sangre de la vida Circule al interior de tu familia Y tú puedes sentir que Con lo que estás haciendo Con guardar rencor, resentimiento, amargura No le estás haciendo daño a nadie La Biblia nos dice en su palabra Que somos el cuerpo de Cristo Somos parte del cuerpo de Cristo El rencor contamina El rencor envenena En este caso Primero te envenena a ti Te daña a ti Pero segundo Está dañando a tu familia Está dañando el ambiente de tu familia No dejes que el infarto Acabe con tu familia En esta hora dile Señor Dame un corazón hoy como el tuyo Dame la gracia de ver A esta persona con la que no me hablo A mi papá, a mi mamá Quizás es a mi hermano al que no abrazo Dame la gracia de verlo con tus ojos No dejes que el orgullo hoy me paralice Escucha porque como juzgues serás juzgado Dice la palabra de Dios ¿Y serás juzgado con indiferencia? ¿Serás juzgado con frialdad? ¿Con dureza de corazón serás juzgado? ¿Qué decides tú? Ser juzgado con amor Con perdón Por el Dios de los cielos El día en que partas a la presencia de Él Deseas ser juzgado Con benevolencia Deseas que las puertas del cielo se abran para ti Entonces esta es la hora de desarmar tu corazón Esta es la hora de decir Señor Sana mi corazón destrozado Sana mi corazón quebrantado Sana mi corazón herido Sana mi corazón amargado Oh, tú eres el artesano de mi vida Artesano de los cielos Artesano de la tierra Por amor hiciste todo Por amor me creaste Me creaste a mí Antes de formarme Antes de formarme Ya me conocías Antes de nacer Oh, padre Oh, padre Me consagraste a ti Artesano de mi vida Ya eres tú Dile, hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Artesano de mi alma Eres tú Dile, hoy vengo a ti Vamos tal como eres Con todo el corazón Tú que sanas corazones destrozados Sáname 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 Tú que vendas las heridas Artesano de mi vida Sáname 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 Tú que vendas las heridas Tú que vendas las heridas Artesano de mi vida Sáname Amame Vamos, recibe ese abrazo del Señor Ahora, en este momento Dile, Señor, sana hoy Ese corazón Que sea abierto a rencor Repite después de mí Estas palabras Dile, Señor Sella con tu sangre Hoy este corazón Tu sangre de vida Rompa todo veneno Ahora mismo, Jesús Tu sangre de vida Hoy Reavive mi vida Dile, dame tu vida Ahora mismo, Señor Dame tu vida, Señor Dame tu vida En este momento Tu vida en abundancia Abre tus manos Y dile, gracias, Señor Dile, gracias Por la vida que me das En este momento Gracias por la vida En abundancia Que viene de ti Abre tus manos Y dile, gracias, Señor Quiero más, quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Viviendo en mí Ahora levanta tu voz Dile, gracias, Señor Porque hoy me das Un corazón nuevo Dile, gracias, Señor Porque tu amor Sana, echa fuera Todo miedo Todo dolor Todo veneno Dile, gracias, Señor Gracias, Señor Abre tus labios Dile, gracias, amado Dios Pídele allí Por tu hermano Por tu hermana Por tu familia Dile, toca mi casa Toda frialdad hoy Espiritual Se va en tu nombre, Jesús Y le gracias Por tu eterno amor Sobre mi familia Porque hoy restauras Esa relación Con mi papá Mi mamá Mi hermano Mi hermana Dame la gracia De verlos Con tus ojos, Señor Y sentirlos Con tu corazón Te vas a dar cuenta Que ellos también Han sido carentes Quizás les falta Un abrazo Quizás les falta Una llamadita Quizás les falta Un apretón de manos Quizás les falta Una palabra de consuelo Cuando tú siembras amor Recoges amor Si funciona Hasta en los animalitos Tú abrazas Acaricias un animalito O tu mascota Y recibes amor Si funciona Hasta en ellos ¿Cómo no va a funcionar? En tu papá En tu mamá En tus hermanos Que sea un tiempo De reconciliación Que sea un tiempo De amor Que sea un tiempo De llamarlos A la vida Tú eres En este momento Y que estás siendo Lleno del amor De Dios Así que llévale Ese amor A tus hermanos Un mensaje En Whatsapp Un detallito sencillo Pero que haya vida La vida de Dios Fluyendo a través de ti Dios te bendiga mucho Seguimos orando Por ti Por esa relación Familia Gracias Señor Que bueno eres tú Que grande eres tú Señor Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho